Desnúdate mi amor, olvídate de él, área de la tentación Ven muérdeme la piel, desnúdate mujer, y desnúdame también Que nuestros cuerpos son, bella el amanecer Deja que tu instinto rompa la erupción Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo Desnúdate mujer, aún vas a ser infiel Cuando mis manos te desojen, conocerás la libertad Desnúdate mujer, y entrégame tu ser Bebe mis ganas infinitas, robaré tu santidad La lluvia cae sensual, por tu cuerpo y el mío Resbala en sudor, de nuestra pasión Desnuda eres cristal, perfecta la intimidad Tus pechos en manantial, donde me quiero hogar Deja que tu instinto rompa la erupción Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo Desnúdate mujer, hoy vas a ser infiel Cuando mis manos te desojen, conocerás la libertad Desnúdate mujer, y entrégame tu ser Bebe mis ganas infinitas, robaré tu santidad Porque todo ha sucedido sin sentido y sin razón Sabes amor, así es la pasión Soy yo, haciendo el amor 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 Bebe mis ganas infinitas y saciaré tu santidad. Amor, Dios y amor, amor, amor. Amor, Dios y amor.